Gracias. 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 A.S. Raji. Next is Yuko Bank. The first bank is United Bank. The first bank is United Bank. What we see is Yuko Bank. It will be full form. The United Co. stands for commercial. The United Commercial Bank is its headquarter. This is exceptional. We can remember that the United Bank was first. But it was merged with PNB. It is United which we are seeing. We are seeing United which we have learned from headquarters. The United States was in Kolkata. The same way the same thing is logic. And MD & CEO is Aatul Kumar Goyal. Bank of Baroda. The third bank of public sector is the third bank. The third bank of headquarters is called Baroda. Vardodra, donde hay que Irfan Brothers con Irfan Patan, Irfan Brothers con Cricket que son asociated. MD&CEO que hablamos de Sanjeev Chadda, Canra Bank, es que es el de la Bangalore, que es el capital de Karnatka, y MD&CEO que hablamos de LV que es el de Managing Director y Chief Executive Officer. Entonces, ahora mismo, los 12 de los sector bancos, los los headquarters, los los que se leñan y si ustedes pueden ver y si ustedes pueden ver un vez más de ver como si hablamos de RBI que es el de Bankers que es el de Banker, 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 aquí también hay el de India, los los que hayan que es el de Economic Capital, que es el de Banker, aquí en Mumbai o en los más rastos. Muchas gracias. ¡Jay Hind, ¡Jay Bharat!